Así es, sí, bueno, San Lorenzo cumple 100 años el 21 de agosto, así que bueno, estamos invitando y estamos pidiendo a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores que hagan una declaración, ¿no es cierto?, una manifestación en reconocimiento al pueblo de San Lorenzo, que bueno, ya cumplimos 100 años, estamos todos contentos, así que seguramente se va a hacer una gran fiesta. Es más, invito a todos los municipios de Salta, a toda la gente, que vaya y disfrute de nuestra fiesta, que va a ser seguramente muy linda. ¿En qué están trabajando últimamente en el Consejo Deliberante? O sea, los temas fuertes que han tocado en los últimos meses, en las últimas semanas. Bien, bueno, tenemos un montón de temas, tenemos varios casos de country, digamos, clubes cerrados, clubes abiertos, San Lorenzo se está expandiendo bastante, por ahí la gente no sabe que San Lorenzo también es parte de San Lorenzo, lo que es circunvalación oeste a mano derecha, digamos, en dirección a San Lorenzo, esa zona, La Guada, Pradera, toda esa zona, son zonas de San Lorenzo, que pertenece al municipio y se está agrandando bastante, así que bueno, esa es la mayor problemática. Acordate que San Lorenzo en 10, 15 años creció su población 5, 6 veces, entonces la verdad que tenemos un caos de ese tipo. En eso quería preguntarle cómo están funcionando los servicios, ya sea cloaca, agua y demás, porque hubo algunas denuncias de los vecinos en que había falta de presión o en este caso falta de agua, concretamente ya en algunos lugares. Exactamente, bueno, por ahí las tomas de agua son bastante, digamos, viejas. Claro, ponele la quebrada de San Lorenzo, es un lugar que se hizo hace 70 años y no hubo una inversión, o sea, hay que trabajar municipio y también recursos hídricos, con agua del norte, para que se pueda hacer un trabajo mejor y una mejor captación de agua. En realidad lo que tenemos viejo en la quebrada son las piletas, tenemos piletas, creció mucho la población y la captación no llegaría a ser muy buena. Con el tema de cloacas, bueno, San Lorenzo no tiene cloacas, ahora se está haciendo un tramado de cloacas en lo que serían los barrios de Nueva Esperanza, Las Lonjas, el lado de Atocha, digamos, lo que es San Lorenzo Pueblo todavía no tiene cloacas, la verdad es un crimen que San Lorenzo no lo tenga, por el tema del agua, digamos, San Lorenzo le da agua también a la capital y es duro, digamos, saber de que nuestras napas no están bien por el tema de los pozos ciegos. Totalmente, yo quería decirle si hay alguna posibilidad o esperanza de que se pueda vivir en el año del centenario o se puedan hacer justamente estas obras de infraestructura a las cuales usted también hacía mención. Bien, bueno, la verdad que son obras bastante caras. Económicamente realmente. Exactamente, para San Lorenzo municipio es inviable que lo hagamos solos, nosotros necesitamos el apoyo del gobernador, el apoyo hasta de las cámaras que nos ayuden con el tema de los presupuestos. Y bueno, Dios quiera se puede hacer, la verdad es un avance de que se haya hecho en la zona de Nueva Esperanza, Las Lonjas, un tendido de redes de cloacas, la verdad que es la zona que para mi punto de vista es la más afectada, realmente por ahí las tierras no son tan permeables, entonces imagínate que los pozos suben todos y es feo. Pero imagínate que ahora con esta red donde se puedan conectar los barrios que también circundan esa zona, la verdad que va a ser una descompresión para San Lorenzo y la verdad que con ese proyecto estamos felices desde el Consejo de que se ha mirado, la verdad que el gobierno ha mirado esa zona y queremos agradecerlo.